bienvenido mi gente como están bienvenidos un vídeo más de resuad el que lo que con que lo que estamos prendido y estamos ready hoy vengo a mostrarle un nuevo juego este es la demo que tenemos en steam está gratis la demo la pueden probar y es un nuevo juego que va a salir y está en texto español por lo menos el subtitulado en español que eso ayuda muchísimo la voz viene en inglés eso nadie lo va a cambiar bueno gente el juego de hoy se trata de monster hunter risk ese es el tema ok así que vamos a verlo un poquito es cooperativo es un nuevo cooperativo cazando monstruo de ese tipo de cosas así que quería probarlo con ustedes y sean todos bienvenidos no olviden suscribirse darle like y compartir no olviden dar su comentario el primer comentario lo pondré siempre el mejor el comentario lo pondré siempre como principal de cabecera así que vamos a probar el juego vamos a ver vamos a ver qué nos ofrece este juego políticas del juego y jugar ok cargando bueno gente se trata de casas de monstruos y ese tipo de cosas todavía no lo he probado si vi que lo han anunciado mucho muchos anuncios en youtube y así quise probarlo quise darle la oportunidad más que en extinta gratis y no gratis es gratis y que vamos a ver qué nos espera aquí que de capcom un multijugador jugar solo opciones tienda de steam vamos a probar el jugar solo primero vamos a probar el juego selecciona dificultad principiante intenso tutorial vamos a hacer el tutorial básico vamos a hacer el tutorial básico que pasó ahí vamos a hacer algunas fallas todavía el juego si es así que lo presenta no sé elige el jugador elige la arma vamos a bajar la música porque la opción volumen la opción volumen ahora sí ahora sí está muy bien con la música ahora sí ok vamos de nuevo vamos a probar el tutorial básico vamos a probar el tutorial básico y tenemos diferentes clases aquí tenemos el de la espada grande no se ve muy bien no sé por qué está dando esos pero es la demo es una prueba del juego todavía no ha salido oficialmente carga la barrera de espíritu conforme cercana puede descansar ataques de espada espiritual permite hacer evasión técnica y contraataque ok con esta espada puede dar los de a corta distancia mientras esquiva la mayoría de los golpes incluyendo un escudo con el que proteges estoy diciendo como un tanque espada dobles martillo pero se ve bien lo único que eso como que ese flasheo debería arreglarlo para apreciar más el personaje lanza tenemos lanza pistola lanza pistola hacha de espada hacha cargada no es tipo de espada no es tipo de espada rarita ahí ballesta ligera ballesta pesada arco ok lanza con un cañón incorporado ok dos espadas me gusta vamos a ver el dos espadas me faltan toques como dije es el demo pero si se ve como que se vería bien sin ese flasheo en las imágenes del personaje voy a hacer un reporte sobre eso para ver y si ahora aprende lo básico de pose puedes hacer una esposa de distintas seleccionado en el museo vamos a ver vamos a ver comenzó la misión que se ha saltado la misión por aquí ok no se ve mal el aspecto por lo menos aquí no se ve mal el personaje son cofres ok baúl esta vez es una pequeña y esto munición para distancias cortas ok eso no me interesa vamos a ver hablar vamos a ver vamos a ver enhorabuena por hacerte casado una nueva vida sobre ti se te nota la mirada que tienes ganas de entrar en la asociación pero recordarás que ya te funciona la misión ajá esta tienda donde puedes cambiar tu equipamiento o armas además de organizar tu inventario si quieres liberar tu set actual aquí puedes cambiar tu equipamiento ok te viene siendo como mi tienda se han limitado alguna función esta demo aquellos baúles de suministro lleno de objetos es que será de ayuda para la transmisión son cosas que proporcionan que proporciona el gremio ok hay gremios también así que no te cortes como no usarlas cuando necesite creo que esto es todo por ahora no se va por el río usa el mapa que puede ver en la esquina en la esquina en la esquina en la esquina izquierda en la esquina en la esquina para aplicar el mapa funda local punto de recolección de la esquina en la esquina en la esquina usa la esquina en la esquina todo lo que está aquí porque en la esquina por si acaso por ahora les看到os posee o o me bien f si no se desliza lo que un miedo medio ok vea el punto vamos al punto aquí rueda donde salta ok es un combo vamos a concentrar como mover vamos a empezar con el tutorial es posible realizar varias acciones distintas usando el corto, el cortoctero podrás hacer rápidas maniobras, agregas en acción, movimiento específico, cuando se agote el indicador tendrás que pasar un tiempo antes de usar, puedas comenzar acciones con el gasto dicho indicar el tiempo necesario para que se pueda mover el cortoctruto la técnica usada habitualmente, hemos casado el objetivo, mientras pulsan cada tipo de arma tiene una acción de movilidad única al usarlo con lo que puedo hacer con el aprendimiento, esta arma puede usarse con el arma enfoldada, así que sacas tu arma antes, luego clic clic, mientras res, para chile, en shift, antiguero, ok pero que eso en el mouse, eso está chicle, vamos a cambiar esa tecla, vamos a cambiar a host y vamos a cambiar esa tecla, lo puedo arreglar, ok opciones, controles, donde está el ratón, ¿dónde está la rueda del ratón? ok ok y la rueda del ratón, ¿dónde está? ajuste del juego, no puedo hacer nada con esto, controles, eso no tendría que ver, pero quería ponerlo en una de las teclas mías ok ah, ok, ya entendí esa parte, eso tú le doy clic y tienes que ponerle a apuntar cuando quieres subir vamos a ver cuando te acompaña un cámara a poder usarlo, deja, deja, déjame montar, te permite moverte rápidamente en el sube, te voy a venir, se salto, te voy a atacar ok, está bueno eso lo que se puede atacar aquí son interesantes para que un sistema de juego medio raro son interesantes no puedo saltar bien aunque su efecto que conoce como que te encontrarás por ahí el polo ese tipo de fauna ok perdón fauna local no 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 la barra amarilla la resistencia indica cuanto pueda realizar esas acciones si encuentras una una misión tu saludo y resistencia más elevada la cantidad que pueda aumentar o ganarlo ok es ok asalmontro solo porque sean pequeños recuerda de entrenamiento Ok ¿Alimación ahora no se ve mal? Bien Ok, me agrada bastante, por eso vamos a viajar rápido ¿Como sugo de arriba? ¿Me estoy subiendo y tiene que tapar arriba? vamos a ver, 1.4 mapa mapa malco si ampamente ey, ta bueno, ta bueno no ta mal yo simplemente la demo la misión de entrenamiento básica ya, como ya eso objeto principal, misión completada vamos a entrar a ver cómo cerrar si me botó el dos espadas no ta malo vamos a ver ahora cómo lo va un gramos yo le tengo una gramos límite de 50 minutos ok, tenemos límites de tiempo venga 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 porra caballito vamos a subir allá arriba a ver a ver lo material que se recoge no 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 vamos por por des des Vamos a ver, a ver, a ver... Esto se lo saca con el trono, amigo ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Hay muchos controles aquí, ¡uh! ¡Muentecito! ¡Eh, me llevaron de nuevo! ¡Habla bien, la delay! Bueno, estas son las primeras impresiones del juego El juego no tan mal es una demo Creo que le falta un poquito más De verdad que sí El chat está bien, eso Y para jugar cooperativo no está mal realmente No creo que esté tan mal Imagino que hay muchas posiciones, muchas fórmulas Hay muchas cosas que hacer aquí Bueno, gente, espero que les haya gustado el video Era simplemente mostrándoles este juego que vi gratis en Steam Que salió nuevo, es la demo Está para comprarse ya Así que no olviden suscribirse, darle like y compartir Espero verlo pronto por el canal Dejen su comentario ¡Chao, chao!